Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Kay, creador y autor de este entrenamiento de negocios llamado Marketing Acceleration Seminar, o en español Seminario de Aceleración de Marketing. Si tú eres un emprendedor o emprendedora, si eres un pequeño empresario o si eres un profesional que ofrece sus servicios, posiblemente ya habrás pasado en algún momento por dificultades para conseguir más clientes y para hacer que tus ingresos aumenten. Inclusive puede que en estos momentos estés pasando por esas dificultades. Es por eso que en este vídeo quiero hablarte de las tres principales causas de fracaso en los negocios. Así que cierra cualquier distracción que tengas ahora mismo y toma nota de todo lo que te voy a decir. También en este vídeo me gustaría contarte cómo yo puedo ayudarte a superar esas dificultades y hacer que alcances el nivel de éxito que tú deseas. Y también al final de este vídeo te diré cómo puedes conseguir hoy mismo totalmente gratis alrededor de 500 dólares o unos 400 euros de formación de marketing para tu negocio. Adquirir buenos conocimientos en marketing es fundamental para tener éxito en cualquier negocio. De hecho un estudio realizado por la Dun & Bradstreet en la Universidad de Arizona reveló que 90% de los negocios que fracasan lo hacen porque el dueño carecía de conocimientos en marketing. Así que esta puede ser la causa número uno que te está impidiendo tener mayor éxito con tu negocio o profesión. Falta de conocimientos en técnicas efectivas de marketing y promoción. No saber promocionar un negocio correctamente, no saber qué hacer para conseguir más clientes impide que tengas las herramientas correctas para aumentar tus ventas. Todos los empresarios, todos los emprendedores y profesionales deberían ser expertos en marketing. Sin embargo, la gran mayoría le tienen recelo al marketing. A veces hasta le tienen repulsión. Pero creo que estarás de acuerdo conmigo que es muy conveniente saber qué hacer exactamente para captar más clientes que nos compren o contraten repetidamente y que estén dispuestos a gastar mucho más dinero con nosotros. ¿No es así? Esto se consigue teniendo los conocimientos correctos en marketing y promoción. El marketing no es un monstruo de cuatro cabezas y tampoco es tan aburrido como algunos piensan, sobre todo si consideramos que es gracias al marketing que vamos a lograr ganar mucho más dinero en nuestro negocio. Sin embargo, saber algo no es suficiente para obtener resultados. Es necesario llevarlo a la práctica, llevar a la práctica esos conocimientos. Y la segunda causa que podría estar te impidiendo conseguir los resultados que quieres conseguir es falta de disciplina para implementar los conocimientos que tengas actualmente. Supongamos que tienes conocimientos suficientes en marketing y promoción. Sabes algunos trucos para conseguir más clientes, pero no los llevas a cabo correctamente. No eres constante. O si por alguna razón no consigues resultados inmediatos, dejas de hacer marketing y te quejas que es muy difícil conseguir más clientes. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Para que el marketing funcione debemos llevar a cabo un plan estructurado y muy bien elaborado y la disciplina juega un papel muy importante en todo esto. Jim Rohn dijo una vez una frase que me impactó bastante en mi vida que era, todos debemos sufrir uno de estos dos dolores. El dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. La diferencia es que el dolor de la disciplina pesa gramos y el del arrepentimiento pesa toneladas. Piensa por un momento sobre esto. Y la tercera causa que podría estar te impidiendo tener muy buenos resultados es falta de contactos o aliados estratégicos en tu negocio. Hay un dicho que dice no se trata de lo que conoces sino a quién conoces. Y seamos honestos, nadie es una isla en el medio del océano y nadie que intente tener éxito solo lo podrá lograr fácilmente. Todos necesitamos aliados, personas o entidades que nos ayuden en algo en nuestro negocio. A veces podrá ser una persona que comparta nuestro mismo público. Por ejemplo, un veterinario podría aliarse con una tienda de mascotas, trabajar en conjunto para conseguir más clientes o uno puede recomendarle los servicios del otro a sus clientes y viceversa. Y a veces no es un aliado formal el que nos ayuda. Puede ser una persona que te conecta con otra, otra que sí te podrá ayudar. Es por este tipo de casos que es tan importante asistir eventos y lugares donde podrás conocer a otros emprendedores o profesionales como tú. Es en esas conexiones que harás que podrás ver un gran avance en tu negocio. Todos necesitamos que nos echen una mano, ¿no? Tú también, yo también. Y hay personas allí fuera que nos podrán conectar con alguien que realmente nos podrá cambiar la vida. Y no estoy exagerando. Bien, imagínate por un momento que no tienes ninguno de estos tres problemas que te he mencionado. Imagina que sabes cómo promocionar tu negocio correctamente, que tienes el impulso, las ganas y el empeño para hacer que tu negocio vaya muy bien y como tú deseas. Imagina que tienes ayuda para todo eso y que tienes aliados que te recomendarán ante sus clientes y te ayudarán a conseguir más ventas. ¿Crees que te sería de alguna manera útil? ¿Crees que podrías hacer más de aquello que te gusta y menos de aquello que no te gusta? Yo quiero que sea así para ti. Quiero que lo consigas y estoy dispuesto a ayudarte a que lo consigas. Y en breves momentos te diré cómo te puedo ayudar. Escucha, para mí el marketing es mi vida, es mi pasión, lo que mejor se me da. Yo he llevado a mi empresa lo que soy, a tener clientes en 27 países, a tener 32 empleados, a poder viajar por todo el mundo transmitiendo mis conocimientos y mi experiencia, todo gracias al marketing. Y sé que hay muchas personas como tú que necesitan ayuda para conseguir más clientes y aumentar sus ventas, pero no saben qué hacer. Han intentado varias cosas sin grandes resultados. Pero tú que estás viendo este vídeo, que te has quedado estos minutos de tu valioso tiempo prestando atención a todo lo que te estoy enseñando, es una gran prueba que sí quieres que tu situación mejore y estás dispuesto a hacer que tu negocio o profesión tenga éxito. ¿O me equivoco? Hay mucho que yo puedo hacer por ti. Así que permíteme que te pregunte, ¿estás dispuesto a dejarte ayudar? ¿De qué manera mejoraría la vida de tu familia y la tuya si yo te ayudara a conseguir más ventas? Déjame decirte cómo puedo ayudarte, pero antes déjame contarte la historia de una de mis alumnas, Pilar Montes. Ella, antes de asistir a uno de mis seminarios, ella no sabía muy bien cómo enfocar su negocio de arte español. Luego de habernos reunido durante un fin de semana, rediseñamos toda su estrategia, de manera que su sitio web se concentrara ahora solamente en arte andaluz, de donde ella es y es la cultura que ella defiende con orgullo, y al redefinir cuál era realmente su público objetivo e implementar varias de las técnicas que le enseñé durante ese fin de semana, hoy ella está obteniendo un promedio de 800 visitas cualificadas al día, pasados tan solo 5 meses. ¿Tú crees que de alguna manera sería beneficioso para tu negocio tener alrededor de 800 personas al día interesados en lo que tú tienes para ofrecerles? Eso es lo que quiero ayudarte a conseguir, y lo haré estando contigo en persona cara a cara durante un fin de semana en el Marketing Acceleration Seminar. Mi objetivo es que salgas del seminario con tres cosas en tus manos, con los conocimientos necesarios para que promociones correctamente tu negocio, con un sistema de implementación paso a paso para que no te pierdas y sepas exactamente qué es lo que debes hacer, y con algunos contactos y quizá con alianzas estratégicas que te podrán ayudar en diversas cosas que puedas necesitar en tu negocio. ¿Crees que si pasas un fin de semana conmigo y con otros profesionales aprendiendo muy buenas técnicas de marketing, esto podría ayudarte a mejorar tus ingresos? ¿Te serviría en algo recibir consejos específicos sobre lo que puedes mejorar para que te vaya mejor en tu negocio o profesión? Si es así, quédate conmigo unos minutos más porque en breves momentos te daré una garantía estupenda para demostrarte que si me das un fin de semana contigo, catapultaré tu negocio a un nivel que no creías capaz de conseguir tú mismo. Durante este fin de semana nos concentraremos en cuatro técnicas. Primero, empezaremos por el posicionamiento de tu marca o también conocido como el branding. Imagina por un momento que tu público objetivo, cuando necesita lo que tienes para ofrecerles, la primera persona que les viene a la mente eres tú. La primera empresa a la que querrán contactar es la tuya. Esto se consigue con el branding. Aprenderás cómo crear confianza, cómo aumentar tu credibilidad, aprenderás también cómo ser un líder de tu mercado independientemente si te sientes personalmente como un líder o no. Aprenderás qué es lo que debes hacer para convertirte en una gran referencia delante de tu público. ¿Y cómo haré eso? Te preguntarás. Pues yo te daré las técnicas exactas para hacerlo. Hoy las personas no compran lo que haces, te compran a ti. Si no les gusta, si no le transmites confianza, si ellos no empatizan contigo, no tendrás éxito. Pero si por el contrario aprendes a conectar con el tipo de público que más te conviene, tendrás una gran influencia positiva sobre ellos, lo que se traducirá en más ventas y más ingresos. Vivimos en un mundo con mucho ruido, con un exceso de información, con exceso de ofertas y sólo las empresas y profesionales que logren destacarse del resto son los que realmente tendrán éxito. En mi seminario te enseñaré tres trucos esenciales que te permitirán destacar sobre la competencia rápidamente. La segunda técnica en la que nos concentraremos para que puedas facturar más con tu negocio es en tu capacidad de persuasión. La persuasión no es algo malo como algunas personas lo interpretan. Cuando tenemos un buen producto o servicio que realmente le traerá beneficios a tus clientes, que les traerá valor, usamos la persuasión como chispa para encender el motor del deseo de nuestro público. Y esto lo hacemos porque los seres humanos por naturaleza muchas veces necesitamos que nos ayuden a movernos, que nos impulsen, que nos motiven para tomar una decisión. ¿Te ha pasado alguna vez que un cliente potencial te manifiesta que está muy interesado en lo que le ofreces y le parece todo muy bueno pero al final nunca toma la decisión de contratarte o de comprarte? Y tú te quedas en esa situación sabiendo que tienes muchos clientes realmente interesados en lo que tú haces pero no te compran. Bueno, esas situaciones las eliminaremos con la persuasión positiva. En el seminario aprenderás cómo comunicar con tu audiencia de una manera que ellos sientan el deseo voluntario de darte su dinero a cambio de lo que tú les ofreces. Aprenderás técnicas de redacción publicitaria o copywriting para que seduzcas con lo que dices o con lo que escribes en tu sitio web. Te enseñaré seis principios psicológicos que impactarán a tu público de manera positiva y que harán que aumenten mucho tus ventas. Y te mostraré varios casos prácticos para que los uses como ejemplo, para que los copies si tú quieres y los apliques en tu negocio con éxito. Tercero, te enseñaré cómo usar el email para estrechar las relaciones con tu público objetivo. Para algunos el marketing por email es sinónimo de spam y muchas veces tienen razón porque a la gran mayoría de personas que hace email marketing les cuesta encontrar la manera correcta de hacerlo. Yo te mostraré casos prácticos en que verás la diferencia clara entre el spam y la manera correcta de hacer marketing por email. Te mostraré cómo recolectar de manera legal los emails de las personas interesadas en lo que ofreces y te mostraré archivos personales de secuencias de email que yo he enviado y que me han generado muchísimo dinero. Así tú también podrás utilizarlas. También te diré cuáles son las mejores herramientas para automatizar todo el proceso de manera que tengas más tiempo libre y que no tengas que pasar todo el día enviando emails. Te daré también ejemplos de líneas de asuntos que deberás colocar en tus emails para que más personas lo abran y te daré plantillas que podrás usar para que tus comunicaciones sean totalmente profesionales. Por último, la cuarta técnica de la que hablaremos en el seminario es el vídeo marketing. Estamos en la era de YouTube, de los reality shows, una era donde cualquier adolescente con una webcam gana dinero. ¿Has visto esos casos? El vídeo vende y vende mucho. Las personas llevan toda una vida acostumbradas a ver vídeos en la televisión. Hoy en día las personas pasan mucho más tiempo mirando vídeos en internet que en la tele y tú debes aprovechar esto. Te enseñaré técnicas de marketing con vídeo para pequeños empresarios y profesionales como tú y te enseñaré tres tipos de vídeos que puedes crear fácilmente y qué debe tener cada vídeo, cómo debe estar producido y ¿sabes qué más? Te daré uno de mis guiones personales que he usado para promocionar mi negocio para que tú lo utilices en el tuyo. Tan solo tendrás que cambiar la información que haga falta para que se aplique a tu negocio y ya tendrás el guión realizado. Te mostraré también dónde y cómo crear vídeos muy profesionales por menos de 50 dólares o 40 euros y si quieres saber qué harás tú mismo en el propio seminario y qué te llevarás a casa para que promociones tu negocio... No, mejor no te digo porque quiero que sea una sorpresa, pero te digo que te va a encantar. Esas son las cuatro técnicas que aprenderás durante ese fin de semana. El evento será totalmente participativo e interactivo y lo he creado de una manera en que tomarás acción en el propio seminario, es decir, saldrás de allí habiendo creado y ejecutado acciones específicas que te traerán más clientes y más ingresos. Además conocerás a otras personas como tú y como ha pasado anteriormente en otros de mis seminarios hay una gran posibilidad de que salgas de allí con contactos y alianzas que te ayudarán a conseguir tus objetivos. Además, cuando te inscribas en el Marketing Acceleration Seminar te daré totalmente gratis acceso a mi curso online Traficología, donde aprenderás las mejores técnicas para conseguir muchas visitas a tu sitio web. Y no sólo eso, en ese curso también aprenderás a planificar desde cero toda la campaña de marketing de tu negocio. Traficología actualmente cuesta 497 dólares, que son alrededor de 400 euros, pero a ti te saldrá totalmente gratis. Yo me considero muy afortunado en mi posición porque todo lo que yo enseño es exactamente lo mismo que yo hago para promocionar mi propio negocio. Todo lo que yo hago para conseguir más clientes y aumentar las ventas de mi negocio es lo que yo compartiré contigo. Y si estás viendo este vídeo ya me estás viendo poner en práctica parte de lo que te enseñaré en el Marketing Acceleration Seminar. Y aunque vivimos en un mundo de escepticismo, en un mundo de desconfianza, en un mundo en el que cuesta mucho creer lo que nos dicen, yo soy una prueba pública de que practico lo que predico. Así que si quieres compruébalo tú mismo, búscame en Google, búscame en Facebook, búscame en YouTube y verás todo lo que yo he hecho para que mi negocio sea reconocido en 27 países diferentes. Todo lo que pasa por detrás, todo lo que está detrás de esas estrategias es lo que quiero enseñarte para que tú también lo apliques en tu negocio. Y ¿sabes qué? Estoy tan seguro, que el contenido y los ejercicios que haremos serán tan buenos para tu negocio que te ofrezco la siguiente garantía. Si luego de aplicar lo que te enseñaré no recuperaras la inversión de este seminario en un plazo máximo de seis meses, te devuelvo el dinero que hayas pagado por tu inscripción. Si cuando asistas solo aprendes una cosita nueva o dos o veinte, no importa, si aplicas eso que aprendiste y no recuperas el precio de este seminario, te reintegraré tu dinero. Y esto lo hago para demostrarte que estoy seguro que trabajando conmigo y llevando a cabo el plan que te mostraré, podrás conseguir muy buenos resultados en tu negocio. Y para darte una mayor flexibilidad, si te inscribes con dos meses o más de antecedencia del próximo seminario, podrás pagarlo en dos partes o en tres partes. Tú eliges la manera que más te convenga. Así que inscríbete ahora mismo en el botón que ves en esta página y recuerda, al inscribirte te daré totalmente gratis acceso a mi curso online Traficología. Pulsa el botón que ves en esta página, elige la manera de pago que mejor te convenga y nos veremos en el seminario. Y por favor no me digas que no tienes tiempo para asistir. Tienes que encontrar el tiempo si no lo tienes. Yo sé que tenemos muchas cosas en la cabeza. Tenemos que atender a la familia, tenemos que atender a la esposa o al marido, tenemos que atender a los hijos, es los problemas con el coche, con las deudas y además es hacer que nuestro negocio le vaya bien. Yo sé que puede ser muy agobiante a veces, lo sé. Por eso te pido un fin de semana para ayudarte. Cuando hayas apartado en tu agenda ese fin de semana, verás que luego tendrás la inercia para seguir trabajando en el plan que crearemos. Así que inscríbete ahora mismo en el botón que ves en esta página y espero que nos veamos muy, muy pronto. Te ha hablado Alex Key, un saludo.